Recordando tu querer y pensando llorabas Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba ¿Qué suena esa guitarra Juan Pablo? Pensaba que me querías y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Jala, déjala, 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 déjala No tiene corazón, mala mujer No tiene corazón, mala mujer Recocemos duro Sube La plena de los gaiteros, que hace bailar Mala mujer no tiene corazón 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 Déjala, 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 déjala No tiene corazón, mala mujer Déjala, 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 déjala No tiene corazón, mala mujer Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, estás muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, estás muy mal Y con los caijeros, se arma un baile un goche Sigue gozando, sigue gozando, la banda que te mueve, los caijeros Si no me quieres de modo, yo no te voy a rogar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, estás muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, estás muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, estás muy mal Gracias